Muy bien amigos, entonces ya con el control, lo primero que notamos es un tamaño un poquito más grande que el Taranis anterior, pero se siente muy bien, el agarre, tiene un agarre aquí, pues de caucho se siente muy bien, tanto para los pincher o tanto para los que lo coben así, se siente excelente, tiene muchos switches pues que nos va a permitir bastantes canales, estas dos rueditas, sonido, los trims y pues una pantalla lo suficientemente grande, pues también para seleccionar y movernos en el menú, aquí atrás tenemos las conexiones donde vamos a, aquí esto es un puerto de expansión que pues van a hacer algo con esto más adelante, para la micro SD y para conectarlo al computador y actualizarlo y pues jugar en el simulador, en la parte de atrás tenemos un módulo para poder conectar otros módulos, pues un puerto para conectar otros módulos y también algo muy particular de este control es lo de las baterías, pues que requiere 6 baterías AA, pero esto se puede cambiar y poner una batería de 2S a 3S, bueno una cosa muy importante que notamos es el modo en que viene, pues esto miren que los dos sticks están centrados y nosotros necesitamos que este stick quede libre, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar eso, para eso vamos a quitar esta tapa y vamos a abrir en estos cuatro tornillos, uno, dos, tres y cuatro, los vamos a abrir, con cuidado vamos a quitar pues el, la parte de atrás, hay que tener mucho cuidado con estos pines de no irlos a adornar, listo, entonces lo vamos a abrir, bien entonces cuando lo hayamos quitado esto, nuestro controlcito lindo ya se ve así por dentro, una construcción básica, pero tenemos que aceptar que estos gimbals están montados sobre unos rodamientos que le dan pues una sensación mejor y se siente pues que son gimbals un poquito de una calidad superior, lo primero que tenemos que hacer es vamos a atornillar este, este tornillo que está sosteniendo el resorte, perdón, lo vamos a desatornillar, cierto, hasta que ya el resorte esté completamente retraído y este de aquí abajito, este tornillo lo vamos a atornillar ahora sí, este sí lo atornillamos todo lo que más dé, y volvemos a soltar el resorte todo lo que podamos, bien entonces ya nos quedó esto libre, entonces esto que quedó así vamos a arreglarlo de dos formas, la primera es vamos a soltar un poquito este cable, le vamos a dar un poquito más de libertad acá, pero no lo sacamos de aquí del todo, cierto, darle un poquito más de libertad, y tenemos ahora aquí tenemos dos partecitas metálicas, una tiene un triangulito acá, triangulito acá y la otra es plana, cierto, si ustedes quieren que el control sienta como unos clicsitos cada que aceleran, van a atornillar el triangulito, pero si quieren que sea una transición suave durante todo el movimiento, que es como lo voy a hacer yo, vamos a apretar la planita, entonces aquí lo que tenemos que hacer es atornillar esto, cierto, y vamos a empezar a jugar, ahora sí, a ensayar el control que nos quede a gusto, o sea que sintamos que quede lo suficientemente apretado, bien en mi caso, lo apreté todo lo que más daba, me parece que da una sensación muy bien, pues se siente bien, ahora vamos a volver a armar nuestro control, recordemos poner este conector del balanceador, que es el de la batería, y tener cuidado con estos pinos, y tener cuidado con estos pinos. Muy bien amigos, les voy a poner esto al final Antes de terminar quería mostrarles este nuevo aparato que compre Es el receptor de este Taranis Es un receptor muy pequeño Y viene así en una bolsita, trae sus instrucciones, termoencogible Unos pines si necesitan, pero esto es, esto es todo Esto es ya con Diversity, tienen todos los canales que necesitan para este Taranis Viene con sus antenas, es algo realmente impresionante Es muy pequeño, les voy a dejar el link Lo voy a usar para los drones de carrera por lo liviano Por lo sencillo de conectar Y pues es igual de útil y da igual de distancia que los otros receptores Así normales del Taranis Entonces les dejo esto en la descripción Espero que les haya gustado el video Cualquier cosa me preguntan Espero hacer más pruebas y les voy comentando Y muchas gracias por visitar a Drones Medellín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!